Mi hijo se llama Jonathan Monibes Mayo, él desapareció en Villas Magisteriales, yo solamente quiero encontrar a mi hijo, ya son 15 años, que no sé nada de él, le pido a las personas que se compadezcan de las personas que andamos en búsqueda, que si ellas saben de alguna fosa, no lo comuniqué, les pido de favor, porque es una desesperación tener a un hijo perdido, de 21 años, mi hijo tenía 21 años cuando desapareció, él no hacía nada, él solamente venía a 10 cosas, él no hacía nada, 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 yo soy madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, detenido y desaparecido en Acapulco Guerrero por policía municipal, nos satisface saber que tenemos esa voluntad de buscar y de no rendirnos, pues de seguir buscando, de no darnos por vencidas, de seguir en la lucha, de seguir buscando a nuestros desaparecidos. La verdad es a nosotros, al menos a mí como madre, me duele muchísimo, porque yo no quisiera que otra madre, otra hermana se sumara a este dolor tan grande que vivimos, es una incertidumbre que vivimos todos los días, desde que se los llevan ya no tenemos vida, pasamos de tener una vida tranquila, a tener una vida llena de incertidumbre, de dolor y sobre todo de injusticia. Soy hermana de Verónica Suñiga, que desaparecieron desde hace ya 24 días, supuestamente bajó al centro y ya no regresó. Mi hermana tiene cinco hijos vivos y una bebé que falleció. Nosotros nos dedicamos al trabajo de campo, somos jornaleros del estado de Sinaloa. Llevamos ya 10 años por allá. Mi hermana, pues ya se quedaba prácticamente aquí en el estado de Guerrero, porque ella se dedicaba a reclutar gente para subir al estado de Sinaloa. No, es un martirio, es lo más feo que se pueda vivir, no se lo deseo, yo creo que ni a mi peor enemigo. A veces uno tontamente no, como no lo ha vivido, dices, pues es que esa gente porque tapa calles, esa gente porque hace mitin, porque hace relajo, porque no tienen que hacer, no tienen tiempo, no tienen cosas que hacer. Pero hoy, hoy me doy cuenta que realmente por un familiar tú dejas todo. Te olvidas de tu vida propia por buscarla, la de tu familiar. Hoy yo no sé qué tenga que hacer ni hasta dónde tenga que llegar, pero yo no voy a descansar hasta encontrar a mi hermana y regresarla a la casa como sea que tenga que regresarla.